Piccolo va camino de perder el combate cuando Freezer se transforma una vez más Freezer se da cuenta de que es posible infundir aún más miedo en el grupo Y decide adoptar su forma final Vemos ya esta escena que es brutal, ¿no? Con Krillin por ahí, con Goku, con Gohan Con Freezer allí en esa montaña ¿No vemos a Piccolo? Aunque Piccolo también está por aquí De hecho Vegetta todavía está con vida Aunque sabemos que le queda bien poco Estamos aquí de nuevo en un episodio de Dragon Ball Z Que ahora continuamos con esta saga de Freezer que está llegando a su fin Pero antes... Hola, buenas No, 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 no me gustaría combatir No, 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 no quiero combatir No quiero combatir No, gracias, gracias, no Dejad que me vaya Quería simplemente destruir la nave Pero no sé si me va a dejar ¿Me vas a dejar en paz? Por favor Vale, gracias Me ha dejado en paz O eso parece A ver, ¿puedo destruir la nave desde aquí? Simplemente quería destruir la nave, tío Sí, presa fácil Pero es que no quiero combatir, ¿vale? No quiero combatir porque vamos a hacer ahora combate contra Freezer Y no me apetece Por favor, rápido, rápido, rápido No, me tendré que combatir Me tendré que combatir A ver, ¿por qué hago esto ahora? Pues porque se va a acabar la sala de Freezer Y no sé si voy a poder destruir esta nave en otro momento, la verdad ¿Para qué no me vamos a engañar? ¿Para qué no me vamos a engañar? Estoy haciendo esto por esta simple razón Vale, por favor, no me toques No me toques, vale, no me han tocado, perfecto Bien, 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 bien No se podía hacer mejor, ¿vale? No me han tocado No quería que me toquesen Y no lo han hecho Bien ¿Hay más naves? Según una nave más aquí Y otra más aquí Voy a intentar destruir esta que está aquí cerca Ya, ya vemos Voy a intentar destruir esta Y como todavía tenemos que Usar a Goku y todo eso Supongo que con Goku Apareceremos en la nave de Freezer Ya cuando aparezcamos con Goku Y tengamos que recorrer parte de Navec Pues me dedicaré a destruir las naves que queden Hola, deja de perseguirme Deja de perseguirme Vale, deja de perseguirme El problema es que me acerco Y está ahí, ¿sabes? Es que está al lado de la nave Ese es el problema Creo que está viniendo Sí, está viniendo Está viniendo, está viniendo Está viniendo, pero nada Te vamos a reventar rápidamente Vienen tres Por favor, no me golpeéis Vale, me ha golpeado No me ha quitado mucho ¿Drone de ayuda? ¿Ha potenciado a un aliado? ¿Cómo? 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 ¿Es donde está? Drone de ayuda Ven, ven, ven Ven para acá, anda Ven para acá, drone de ayuda Ven para acá Drone de ayuda Drone de ayuda Que me va a tocar los huevos El drone de ayuda El drone de ayuda Que me va a tocar los huevos Bueno Me ha golpeado Mínimamente Pero me ha golpeado Vale, fuera este Voy a destruir esa nave Y venga Hemos perdido aquí un poco de tiempo Pero ahora Ahora vamos a lo gordo Que estáis deseándolo ya Estáis todos ahí Deseándonos A lo gordo Pues a lo gordo Que vamos A lo gordo Vale, ¿qué es lo gordo? Lo gordo es que Frieza nos va a reventar No sé qué combate vamos a tener ahora exactamente Pero si voy con Vegetta No voy a combatir con Krilin Eso lo tenemos claro Vale, pues De estos cuatro Vamos a ir tres a combatir contra Frieza Lo entiendo Voy con Vegetta yo Con dos apoyos No veo No veo Que no veo No veo Pero no veo No veo No veo No veo No veo Se lo he confiado Claro, se lo he confiado En este momento Vegetta piensa que es un Super Saiyan Lo siento Vegetta, pero no eres un Super Saiyan Ojo, entramos en un nuevo capítulo La forma final de Freezer Diría que va a haber un capítulo más No, parece que no Bueno, 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 bueno Vale, pues combate contra Freezer En su forma final Me saco el nivel, ¿vale? Nivel 32 Y ya lo estáis viendo Hostias, es rápido, ¿eh? Bloquea, bloquea Ahí te lo he llevado, Freezer Vale, 150.000 de vida, vale Este combate contra Freezer no es O no parece que vaya a ser demasiado difícil Tengo el doble de punto de salud que él Cuando he intentado la diferencia Normalmente es porque no va a ser demasiado difícil Vale, el cañón Galix, si no me equivoco, lo tengo al cuadrado Haber rafado de energía consecutiva El cañón Galix ha perdido la corporal Vale Vale, vale, vale Hemos aguantado, hemos aguantado ahí a Freezer Que ya está en 100.000, ¿eh? Está en 100.000, nosotros tenemos más de 300.000 Tenemos más el triple de vida en este momento Ya os digo, este combate contra Freezer no va a ser difícil Ni mucho menos Vale, Freezer, ¿qué tal? Ojo, eh, ojo que... No, no se maneja mal Ojo Fíjate, no te manejas mal, ¿eh? Ah, remate, ya está Vale, 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 no tenía que vencer Vale, eh, sencillo Sencillo, es una toma de contacto Queda, déjanezca, ¿qué tal? No, no tenía que vencer Y ahí está Ya está ¿Qué tal? La cañón Galix Pare Srta que tal? No, eso no es como eso ¡No es como eso! ¡No es como eso! Yos! ¡No es como eso! ¡Gracias! ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった 真の恐怖と決定的な挫折に 恐ろしさと絶望に涙すら流した これも初めてのことだった ベジータはすでに繊維を失っていた ベジータは絶望している いつでもどうぞ ベジータは絶望している ベジータは絶望している ケータは絶望している 素敵を使われている このエネルギー体から絶望している 台部的そうですね ここはローメリウォンスプレー 彼らの準備で... Pues allá que vamos con Goku, claro que sí Vale, experiencia Nivel 33, vale Bien Bien, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Porque si podemos aprovechar y reventar esa última nave Vamos a aprovechar y reventar esa última nave Vale, nos vamos a desfilar un poco, ¿vale? Pero bueno, rápidamente vamos a reventar esa nave Y vamos a ir con Goku, ¿vale? Ahora veremos si podemos hacer alguna mejor a Goku Es posible que sí Y si la podemos hacer, la haremos Sí, y también está Piccolo Sí, sí Efectivamente, es Piccolo Pues sí Eso ha ocurrido exactamente Eso ha ocurrido Vale, bien, vamos a destruir esa nave Eh, claro, si el poder de Vegetta es más débil Igual es porque están pegando la paliza Vale, vamos a destruir esta nave La última ya que quedaba Y con eso, pues nada, pues un problema menos O una cosa menos que hacer, digamos Vale, y ahora Vamos a echar un ojo a Goku Goku, ¿qué podemos hacer contigo? Tío, la música de verdad, la música es que te mete Te mete de lleno la historia, ¿eh? Vale, ¿Goku podemos hacer algo? Pues parece que no Parece, parece que no Si va a nivel 35, no No, pues no podemos mejorar nada a Goku Y el tema de superataques, supongo que tengo los mejores Quiero pensar que sí Sí, yo diría que sí Sí, sí, sí Venga Sí, creo que sí Vamos a tirar con esto, vale Vámonos a ir a estos, ahora sí Gelatina de fruta Surna bonita Muy bien, eso ya Ya lo utilizaremos en otro momento Este no es el momento de ponernos a mejorar Los personajes en el mundo de la comunidad Este es el momento de reventar a Freezer ¿Vamos a entrar en combate final? Todavía no Todavía no, todavía queda mucho para llegar a ese combate final El combate contra Freezer Yo no sé cuántos episodios duran en el anime Pero es eterno, ¿no? Es un combate Absolutamente eterno Cometernos el juego La verdad es que el juego es bastante largo Porque es que Mete mucho detalle, tío Y me gusta, eh Me gusta mucho, tío Es como si estuviese viendo el anime, tío De nuevo Es como si estuviese viendo la serie Pero no, no estoy viendo la serie Estoy disfrutando Es como que estoy disfrutando de De la serie Pero al mismo tiempo estoy jugando, tío Es Es increíble Es increíble Es increíble Super Saiyajin Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Eres increíble Te parece Si ... De la serie Es increíble Es increíble La serie Es increíble No Es increíble Qu시는 Super Saiyajin? O Para El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo diría que sí, que será lo que ocurra. No, 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 no. Vale. Voy a intentar no golpearle por detrás, sino voy a intentar ahorrarme ese ki de teletransportarme para hacerlo un super kameamea que lo puede destrozar. No, 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 no. Este primer combate, ya veis que de momento facilita. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Yakuma, ¡yakuma! ¡N-n-n-ni! ¡Oh, oh, ¿o父さん? ¡Guan! Pikko ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Parece que estamos con el modo oleado, ¿eh? Da la sensación de estar con el modo oleado, tío Vale, 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 vale ¡Wow, wow, wow! Vamos a estrozar a Freezer Hola, Freezer, buenas tardes Soy Goku, me he transformado en Super Saiyan Y te voy a reventar Sí, 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 golpeame, golpeame ¡Golpeame, Freezer! ¡Golpeame! ¡Golpeame, Freezer! ¡Wow! ¡Brutal! La escena de la muerte de Krillin Y la transformación en Super Saiyan, tío ¡Wow, wow, wow! Buenísimo, buenísimo, tío Es que... Mirad que el aura que rodea a Goku es brutal, tío Es brutalísimo esto, ¿eh? Es brutalísimo, Freezer, es brutalísimo Es brutalísimo No para qué anda Venga, venga, ven, 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 Freezer Ven, ven, ven Ven que te comento yo aquí un tema Ven que te comento yo aquí un tema Que te estoy calentando, pero bien Que te estoy calentando, pero bien, Freezer, crees Que te estoy calentando, madre mía, madre mía Pero, pero, ¿y este era el combate difícil? No, este no va a ser el combate difícil He quedado todavía Como mínimo uno más Pero aquí la cosa La cosa La cosa Se ha puesto de nuestro lado Claramente, Freezer Buf Tremenda paliza Tremenda paliza La que vamos de pegar a Freezer Seguiría golpeando Si pudiese Si pudiese Si pudiese Si pudiese Si no hay un hombre 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.